¡Bravo! ¡Víctor Viver! ¡Eso que se sienta! ¡Una uña, Viverto! DJ Viver es el DJ que pega los temas. ¡Viva! 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 Quiero ver todos los celulares prendidos esta noche, mi gente. ¡Cacajal! Primero que todo, quiero darle las gracias a Dios que es que todo lo puede. Un aplauso para Cristo que es que todo lo puede, mi gente. Quiero ver los celulares. ¿Cuántos están aquí, modo Chiquiluqui? ¿Cuántos están, modo Chiquiluqui? ¡Vamos, Mativo! ¡Vamos, Mativo! ¡Ai, Atlante, Atlante! ¡Esa mujer me acabó, Vinteresucci! ¡Ay, gente de Chiquiluqui que... ¡No mira otra chica, pues ese postico rellabecazó! ¡Esa mujer me acabó, Vinteresucci! ¡Ay, gente de Chiquiluqui, ya no mira otra chica! ¡嘉거든요 Polaro,언o sin! ¡Quiero ver todos los flas arriba! ¡Los flas! Los FLA, Los FLA, Los FLA Ahora vamos a Los FLA, sí, a la derecha, a la izquierda Los FLA, vamos a Los FLA ¿Cuánto estamos, Chiqui Nuki? FLA, go, Natalia, Natalia Lanza, lanza Vaya esa mujer, mi amor Vete de Gucci Vete de Dikki Nuki Vete de Dikki Nuki Vete de Dikki Nuki Dios mío Primera vez en mi vida que me caigo en una tarima Pero sed bendición de Dios, porque estamos en cascaján ¡No se apaguen! ¡Soxie! ¡Al ataque, al ataque! Lanza, lanza Vaya esa mujer, mi amor Vete de Dikki Nuki 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 Cucchi, lo que ya me pasó es Cucchi Mira cuántas tel... Mira cuántas telenares ahí Hola, pal, dalo, fly, dalo, fly, dalo, fly Ahora sí, mi gente, cascajal, una gubia ¡Vamos! Se la con al ataque, al ataque Lanza, lanza, esa mujer me llamó Me tiene Cucchi, ay, me tiene chiquiluki No miro a otra chica, por ese busi Con ella me casó, que se escuche busi Él me trajo, y te debuchis Me tiene chiquiru No miro a otra chica, por ese busi Con ella me casó, que se escuche busi ¡Una, una, la mujer! Soy el blanco, es el 60 años del 60 ¿Cómo dice? Te conozco, pero siento que te amo Te confieso, en la manera verde Manosado, que es cariño con mujeres Pero la que está a mi lado tiene un flor natural Con nada se compara y no paro En esa cabeza yo la reparo Imaginando como pecar Que le quiero pecar, me tiene chiquibu ¡Uy! Ella la vacina de Gucci ¿Cómo dice? ¡Ella es! La dueña de la noche, se mueve la mirada Es un bombo, esto no se le quita ¿Y cómo dice? Ella es Ella es Ella es Y me pone en fiesta de ganchura Es un bombo, jeu'da lo bonita Y ello' lo dice el suelo Ella es la mujer perfecta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!